Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video hermanos, espero esten pasando un bonito domingo No habia llevado video ayer ni, bueno ayer sábado y hoy lo subo un poquito tarde porque habia estado con mucho trabajo amigos No podia subir, vamos a subir hoy el pack de caras que quede subirlo ayer y bueno mañana lunes seguimos con las series Asi que bueno vamos a llevar el pack de caras para que te quede mas completo tu PES 2017 a PES 2022 parche Smokepash Creditos a los chicos de Smokepash, tenemos un pack de mas de 4000 caras hermanos, un pack de mas de 4000 caras El parche, perdón este pack pesa, a ver a ver, este pack pesa 7 gigas, es un parche, es un pack de caras muy muy completo Muy facil de instalar y bueno antes de empezar si quieres todos estos contenidos bien bien explicados Deja un like, suscríbete, suscríbete, vamos ya casi para 4000, 4000 subs, que bonito, que bonito Asi que suscríbete, deja un like para llegar a mas personas Y bueno amigos, tenemos un pack de mas de 4000 caras, es muchisimo, es muchisimo Asi que este parche esta hermoso Este parche, vamos a ver aquí, ahorita que se lo instalen Vamos a ir a ver, dejando mas aquí el cuadrito mas pequeño Bueno, cuando se lo instalen, que vamos a ir, vamos a ir a ver la cara de Sancho Si ya tienes la cara de Sancho, es que te funciono bien el CPK Y bueno hermanitos, tiene muchísimas caras, bueno aquí no Pero muchísimos juveniles, o sea, es mas de 4000 caras, es muchisimo Ahí esta, las caras del Manchester Y bueno, aquí el, vamos a ver La cara, vamos a ver si Matsimin tiene su cara Pero pues bueno, vamos a ver, ahí esta Matsimin Es un pack buenisimo Vamos a ir a la Liga Argentina, que es lo que muchos piden Bueno, vamos a ir primero al Barça Que hay muchos hinchas del Barça aquí en el canal Vamos a ver Depay con su cara Ansu Fati, Dembélé, Pedri también con su cara Esta bonito este parche Y mas con esta, este pack de caras Mucho mejor, esta Ruiz Atil con su cara A ver, vamos a ver Alex Collado, Luke de Jong Bradway, Coutinho, Triki Puig, Demir Demir no tiene su cara, eh Pero bueno, vamos a ver aquí Araujo Y bueno, vamos a ver al Madrid Rápidamente, vamos a ver aquí al Madrid Con sus caras, ya con este pack de caras te queda excelente No vale, eh, esta cara de Vinicius Esta cara de Vinicius que Asensio Pero pues bueno, esta bonito, esta bonito este pack La verdad, esta muy, muy bonito el pack este Vamos a ver Liga Argentina Que es la que piden muchísimo Vamos a ver Boca, Boca Junior Caras, la cara de Rossini No esta la cara de Rossini Bueno, aquí en la Liga Argentina Me comunicaron que si hay caras O sea, también hay caras Pero no es que Estén todas, todas en todos los equipos Pues no, pero si hay Liga Argentina Vamos a ver rápido a mi equipo Neuls Neuls Vamos a ver a Rodríguez Maxi Rodríguez si tiene su cara Bueno, vamos a ver a River Y pues bueno, aquí Vamos a dejar ahorita el mini tutorial Para que te vas a descargar este pack de caras Que esta buenisimo Ahí esta la cara de Armani Eh, de River Que aquí Montiel Se les paso el detalle, eh Montiel creo que se fue al Sevilla Pero igual, esta muy bueno Muy bueno el parche Ahí vamos a ver Álvarez con su cara Los de River Muchos si tienen sus caras, eh Ahí vemos Y pues bueno, aquí esta el equipo de Eh, River Girotti Así que, eh Vamos a descargarnos este pack de caras Esta bueno este parche amigos Como les digo Eh, llevo este parche No tiene nada que ver al Net Season Patch Yo este parche lo llevo Y el de Net Season Patch Pues para ver cual eliges Con cual te quedas Y bueno Voy a estar llevando mas aportes De este parche Si hay algún pack de estadios Pack de botas Todo, todo lo que se ha relacionado Con Smokepatch Para este parche Lo voy a estar subiendo Para que cada vez Tengas mas actualizado Tu PES 17 Y bueno Vamonos al mini tutorial Listo mis hermanos Eh, nos vamos a ir A la descripción del video Vamos a dejar 7 partes Cada parte Eh, pesa 1GB Va a estar por Mediafire Y bueno Vamos a descargarnos Las 7 partes Y un, eh Y un update Vamos a descargarnos Las 7 partes Y abajo dice Descargar update Pero pues bueno Primero nos vamos a ir A descargar las 7 partes Aquí está Aquí están las 7 partes Vamos a ir a darle Clic derecho A la primer parte Y la vamos a dar En extraer Aquí Vamos a esperar A que se extraiga Como les digo Eh, pesa Cada parte Pesa 1GB Así que bueno Vamos a descargarnos Las 7 partes Muchos me preguntan Alberrey Si son Por ejemplo Si son 7 partes ¿Por qué no más Le das a la parte 1? Y se confunden La verdad hermanos Pues Es para que A veces Puede que te tarde Mucho la descarga Depende del internet De las personas Me imagino que O sea Descargar 7GB Te puede durar Muchísimo Y si Las conviertes En varias partes Me imagino que Puede durar menos La descarga O no sé No sé La verdad No sé Pero Así haganlo ustedes Hermanos No se confundan No se van a confundir Todo se te va a extraer Al darle Al darle La parte 1 Se extraen Las 7 partes Así que No te confundas En esto Bueno vamos a esperar A que cargue Y ahorita volvemos Bueno hermanos Ya que se extraen Las 7 partes Nos va a quedar Esta carpeta Nos metemos Nos van a quedar Estos EPKs Los vamos a seleccionar Todos Le damos En copiar Nos vamos a ir A la raíz Del juego A la raíz Del juego Donde tienes Tu PES Instalado Nos vamos a ir Donde tienes Tu PES Instalado Ya saben Si no saben Como ir aquí Aquí me queda Este icono Le damos En clic derecho Y donde dice Abrir ubicación Del archivo Y ya nos va a abrir Aquí La raíz Del juego Ya que estamos En la raíz Del juego Nos vamos A la carpeta Dowland Nos metemos Le damos En clic derecho Y aquí vamos A pegar Aquí vamos A pegar Si te pide Reemplazar Reemplazas Si no te pide Reemplazar Pues no Reemplaces Así que bueno Le damos En pegar Y ahora Nos vamos a ir Aquí al DPFile list Le damos En clic derecho Le damos En ejecutarle Como administrador Y ahí Está hermanos Así tienes Que tener Tu DPFile Y luego te van A aparecer Te va a aparecer Esto Le das aquí En un check Al Le das aquí Un shell Un check Al Y luego le damos En check Al Ahí está Generamos Así que recuerden Nos metemos Le vamos a dar Aquí en un check Al Luego le damos Otra vez En check Al Ahí está Otra vez Vamos a hacer lo mismo Y le damos En generar Y ahí está Así te tiene que Caer tu DPFile list Miren Miren el mío Fíjense Ahí denle una captura O algo Así les tiene que aparecer Su DPFile list Así lo tienen que tener Para que les pueda Andar Ahí está Vean como lo tengo yo Y pues bueno Espero haya quedado claro Este paso Y ya Pues nos salimos Y ya tendríamos El pack de caras Ya Todo Todo muy bien Hasta aquí Buja el video Espero les haya gustado Y nos vemos mañana Con más actividad En el canal Y pues bueno Ahora sí Suscríbanse Dejen un like Para seguir creciendo Ya vamos por acá Otro mil subs Y ahora sí Nos vemos mañana Los quiero muchísimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!